Música Señoras y señores, los estamos invitando también para otro gran remate en Dolores. Nuevamente la consignataria Iseas presenta un especial de Yeguarizos. Para el viernes 9 de septiembre deben ya ir anotando sus consignaciones. Pueden comunicarse también con Germán Nimer al 2241-53-6019 o también lo pueden hacer con la consignataria al 422-822. Iseas presenta otro gran remate. Atención, vayan anotando todas sus remisiones con tiempo. En todas las áreas, en todos los deportes, en las diferentes actividades, hay alguien que ha hecho historia, ¿no? En este caso, si hablamos de Jineteada, sin dudas que hay un nombre que resuena como el más grande de la historia. Nosotros tenemos el gran honor de encontrarnos con él para conocer un poco más de su vida, de su historia, de sus raíces. Jorge Raúl Aristegui, el gusto de saludarte. Hola Dayana, el gusto es mío. Bueno, hoy haciéndote una visita y bueno, gracias por la nota. Queremos conocer de tus principios. Contanos, ¿qué día, en qué año y dónde naciste? Bueno, nací un 30 de diciembre del año 60 en Tandil. Hijo de una familia, ¿cómo? ¿De campo, de pueblo? Sí, toda la vida en el campo. Mi padre siempre fue tambero. Y bueno, él con su familia siempre trabajó de tambero y cambiándose de un lado al otro. Y ya cuando yo tenía seis hermanos, cinco hermanos, éramos seis hermanos, cuatro mujeres y Juan Carlos y yo. Y bueno, desde chico trabajando en el campo, en el tambo. Una vida sacrificada. Sí, muy sacrificada. El tambo tiene... En la época de antes era tambo a mano y era medio esclavo. ¿No hay domingos? ¿No hay sábados? No, no hay nada. No hay día feriado. Es difícil que un día no haya que hacer el tambo. Llueva, truene, hay que hacerlo. Después pasamos a... Yo un poco más grande, no tanto, tenía 10 años, ayudándole a mi padre en el tambo a máquina, porque ahí teníamos tambo a máquina, habían puesto tambo a máquina. Y uno por ahí piensa que chico es un chico de 10 años ahora. Pero yo tenía 10 años y mientras mi padre encerraba las vacas, o iba a buscar las vacas del campo, yo ponía el motor en marcha. Un motor que eran... No arrancaban a batería, arrancaban a manija, los diar, para generar luz. Y una mañana temprano que fui a poner el motor, el motor no arrancó, dio compresión para atrás y me rompió la nariz. Y así estuve como un mes sin que me llevaron al doctor y cada vez la nariz más ancha. Y cuando fui, me había quebrado la nariz. Pero ya medio que no había arreglos, ya había soldado ahí. O sea que serían más ñatos. Pero bueno, quedé así. Claro, lo que era la vida de antes, ¿no? Porque hoy en día por ahí pasa algo y uno enseguida acude al médico, acude a la salita, lo que sea. En aquellos tiempos medio como que decía, bueno, ya se le va a curar, ¿no? Sí. Igual que éramos chicos, en realidad éramos chicos. Pero bueno, ayudábamos a nuestros padres de llevar la leche a la ruta en carros con dos caballos. Primeramente se usó una villa longa, pero después había un carro de ruedas de goma, un carro normal de los que hay ahora, pero con lanza y se ataban dos caballos y se sacaba la leche a la calle cuando llovía, que no podía entrar al termo. Claro, y eso también, o sea, era un modo de vida, había que hacerlo. Y había que hacerlo porque era la responsabilidad del tambero. Mi padre era el encargado de ese tambo y tenía que hacerlo. Había que hacerlo porque es un trabajo. Es un trabajo, y además el ejemplo del trabajo en familia, que eso también está bueno, de aquellos años, o sea, era el padre, la madre, los chicos, eran todos por el bien común y entendiendo eso, ¿no? De que el trabajo dignifica, sin dudas. Sí, además, por ahí el sacrificio que era para los chicos, porque después de hacer el tambo agarraba un petizo oscuro y me iba a la escuela caballo. Y tenía una legua para ir a la escuela. ¿Cómo fue esa etapa escolar? Digo, fue una escuela de campo. Escuela de campo, sí. ¿Y hasta qué año se hizo en ese entonces? Porque eran poquitos años por ir a escolaridad. No, era de primero a séptimo. De primero a séptimo. Había que ir siete años a la escuela y se iba de a caballo. Y bueno, era también una obligación terminar la escuela. La terminé a gata, pero la terminé. Yo ya estaba aburrido de ir a la escuela y... Incluso me acuerdo que tenía una maestra que era... Se lo pasaba conmigo en la falda. O sea, yo en la falda de ella todo el día, porque era chiquito, entonces me hizo pasar de primero a segundo y de segundo a tercero. Y mi madre se enojó porque no sabía nada. Yo en realidad pasaba porque, no sé, porque la maestra me hacía pasar y mi madre me hizo repetir. Entonces me había enojado con mi mamá porque me había hecho repetir ella. La obligó a la maestra a que vuelva para atrás y haga otra vez segundo. Una mamá rigurosa, entonces. Sí, sí. Sí, porque quería que... No sé, ella querría que estudie y los estudios para mí no estaban bien. No, me imagino el enojo con esa mamá y el amor a esa maestra que te hacía la segunda y te hacía pasar de grado. Sí. ¿Te acordás el nombre de esa maestra? No, no. Era la directora en la escuela 27, ahí cerquita de Tandí. Bueno, ¿y esa etapa escolar fue compartida con hermanos? Digo, ¿esa experiencia de ir con ellos? Sí, los primeros años sí, iba con dos de mis hermanas. Después ellas terminaron y bueno, seguí yo. Porque en realidad yo les llevaba, ellas me llevaban tres años de ventaja. Entonces ellas terminaron y yo tuve que seguir tres años más. Cuatro porque uno lo había repetido. Claro, encima. Jorge, y bueno, ya después, más entrando en Mocito, digo, ¿cómo fue el corte con tu familia? ¿A qué edad te iniciaste tu vida solo, tus trabajos? ¿O estuviste hasta más grande con ellos? Y yo estuve hasta los 18 años con ellos porque me fui, mi padre seguía en el tambo y a mí me tocó el servicio militar. Y cuando volví, yo salí un día de licencia y vine al campo y mi padre había ocupado un chico para ayudarle a hacer el tambo porque era mecánico pero no lo podía hacer solo. Entonces había ocupado un peón y cuando volví me dijo, bueno, cuando vuelvas vos, no sé qué, que me dijo que íbamos a seguir, él con la idea de que yo siguiera en el tambo. Y yo le dije, seguilo teniendo a Enrique porque yo no vuelvo más al tambo, no quiero, voy a ser tambero el día que tenga un tambo mío. Así que, no, para mí el tambo es muy esclavo y bueno, no quise saber nada de volver al tambo. Así que cuando salí del servicio militar me fui a trabajar con una estancia. Y bueno, estuve casi dos años en esa estancia, después pasé a otra porque esa estancia se vendió. Y estuve ahí hasta que pude clasificar, ya ahí empecé a montar y estuve en esa estancia hasta que pude clasificar para ir a Jesús María. Bien, ya empezamos a hablar de lo que es la parte de jineteada, que es lo que te ha permitido ser una persona tan conocida y tan popular, ¿no? Pero digo, ¿cómo fue el inicio en tu jineteada? Contame esas experiencias, esas primeras montas, si fue en petizos, si fue en reservados y cómo fue? No, por ahí fue, uno empieza a jinetear en el campo porque empezabas montando terneros, novillos. Y después, la primera vez que monté, era para un día de la madre, que fue en Sierras Vallas. Don Arturo Dualdi, que era otro pillero muy reconocido de Rauch, ataba tres petizos chiquitos, pero muy buenos, muy corpoveadores. Y los largaba los tres juntos, me acuerdo. Uno en cada palenque. Y yo había ido a mirar, había ido a verlo a mi hermano. Había ido con Mayo Gogorza. Y en un momento yo estaba en la camioneta de Gogorza mirando la jineteada. En realidad había terminado la rueda de basto y empezaba la rueda de petizos, esos tres petizos. Y nombraron fulano de tal, el segundo me nombraron a mí y el tercero otro. Y yo no podía creer porque yo no había dicho nada de montar. Y entonces como me volvieron a llamar, yo dije, bueno, ya está en el baile, hay que tener que bailar acá. Y fui y monté y lo jineteé y saqué el primero. Y claro, me entusiasmé. Ya a los 15 días hacían el Intamercarse y ya fui derecho también a montar. Ya fuiste decidido. Sí. Ahí ya fui de bombacha. La primera había ido de pantalones y yo no había ido a montar. Pero bueno, gané en las dos. Y medio que, pero todavía iba a la escuela. Tenía, no sé, 13, 14 años. ¿Cómo fue esa experiencia de andar en las jineteadas con tu hermano, tu único hermano varón? Sí. Sí, yo lo acompañaba a él a todos lados. Y bueno, después él se casó, se fue de viaje a boda y en una jineteada que fui yo en Tandil, faltaban jinetes y me anoté. Y me anoté en pelo. Y me acuerdo que, bueno, quedaron poquitos arriba. Entre esos yo y ganó el chulo Arce de chillar. Y yo segundo. Así que ahí me entusiasmé también. Pero al poquito tiempo entré en el servicio militar, así que tuve un año y pico sin montar. Me volví a montar cuando salí del servicio militar. Y ahí arranqué viajando, qué sé yo, a Tres Arroyos, Sankeyetano, Laguna de los Padres, Mar del Plata, Raguas, Ayacucho y toda la zona ahí, Olavarría. Jorge, con tu hermano, que lamentablemente tuvo un final muy trágico. Después vamos a hablar de todo lo de Jesús María, el primer año en que clasificaste y demás. Digo, ¿cómo te impactó sabiendo que estabas haciendo ese mismo deporte? Está bien, es el destino. Digo, ¿cómo fue ese seguimiento después de lo que ocurrió con tu hermano? Que quiero que también, bueno, por ahí lo compartamos, porque sin duda es una parte muy triste de la historia, pero es parte también, ¿no? Sí, fue, para mí fue lo peor, enterarme de eso, del accidente, ¿no? Yo no pude ir. No pude ir a esa jineteada porque con mi hermano le apadrinamos al Vasco Zabaleta en Tandil, siempre, en las jineteadas de él. Y ese día hacía jineteada en Tandil. Y yo estaba decidido a ir con mi hermano, como mi padre fue, mi madre, la señora de él, mis hermanas, fueron todos a verlo. Porque, claro, era el caballo del momento. Y, bueno, todos lo querían ver, incluso fueron unos amigos míos y de él. Y yo no fui porque el Vasco que le apadrinamos me vino a ver, dice, no te vayas porque me dejás a patas, no tengo apadrinadores. Y me quería ayudarle a él. Ocasa Construcciones en Seco, una empresa nacional con construcción en todo el país. Aquí, en toda la región, desde Tordillo, se pueden comunicar con Miriam García, la asesora en ventas, al 2241-6973-96. Ocasa Construcciones, gracias por estar encamperiando. Gomería Dolores, de Aranciaga e Hijos. Venta de cubiertas nuevas y usadas recapadas. Bulonería, llantas, balanceo computarizado. Te esperamos en Piloto y Bransen. Teléfono 2245 44 38 56. Nuestro correo electrónico, gomeriadolores.com.ar. Recordá, que estamos en Piloto y Bransen. Omar Rodríguez, servicios rurales, fumigaciones, trabajos en palas, siembra gruesa y fina, fertilización, desmalezado. Omar Rodríguez, celular 2245 47 86 61. Si para el campo te vas, comprar galletas querías del pueblo panadería, la solución encontrás. Si pan factura buscás para hacerle un tiro al mate, de todo como en remate, vas a encontrar lo mejor. Y además al mostrador, está el Roque Rebusati. Panadería del pueblo, de Roque Rebusati. Las exquisiteces que buscás, panadería del pueblo. Especialidad en galletas, facturas, grisines, marineras, parrelitas, pan de salvado. En la calle Rivadavia, 239 Panadería del Pueblo. Su teléfono, 44 24 20 Dolores. ¿Qué estás buscando? Anda a casa Pusanzini, todo en ferretería. Además, reparación en motoguadañas, motosierra, taladro, picana, grupo electrógeno, motobomba, amoladora, cortadora de césped, hidrolavadora. También tenemos línea completa solar, de calefones y pantalla para generar luz. Somos representantes de Estil, Usbarna, Villa Bosch, The Wall, Stanley, Black & Decker. Casa Pusanzini, teléfono 44 29 33. Te esperamos en calle Machado 735. Amigas, amigos de nuestros encuentros bailables del Faro. Tenemos una gran novedad. El domingo 28 de agosto. Atención, es domingo, así que vamos a arrancar ahí bien tempranito. El 28 de agosto en el Club Sarmiento de Dolores. Los invitamos a todos a bailar. Ahí se van a estar presentando Oscar y sus estrellas. Va a estar Anabela y Banda Libre. Va a estar también Grupo La Vuelta. Y va a estar llegando Diamante 2. Presenta el Faro Bailable. Entradas popularísimas. El domingo 28 de agosto nos vemos bailando en el Club Sarmiento de Dolores. Y bueno, arrepentido siempre de no haber estado ese día presente en ese festival. Porque por ahí uno dice capaz que podría haber hecho algo. No sé. Te quedás con ese trago amargo de no haber podido estar en esa última vez. Jorge, y el zorro. Si decimos el zorro. Que en tres o cuatro palabras, digo, ¿qué podés decirme de ese animal? No, yo creo que fue un caballo que volteó mucha gente, mucha gente buena. En realidad, a mi hermano también lo baja el caballo. Lo mal que hicieron los organizadores, que era el dueño del caballo, fue no fijarse en lo que podía pasar. Él retira a los apañadores antes de montarlo. Yo tengo, no tengo video, pero yo tengo fotos, creo que son ocho o nueve. Y antes, las fotos, era sacar una foto y tener que correr el gatillo para sacar otra. O sea que, en nueve fotos, por lo menos te da siete o ocho segundos. Y en siete o ocho segundos, que está en la foto, cuando el caballo va hacia, vos ves la foto, el caballo va hacia mano derecha y el caballo vuelve. Y pega toda la vuelta. Y no ves un caballo, no ves un paisano a caballo en el campo. Ves la gente solamente. Y mi hermano en el caballo. Lo mal que hizo el organizador es sacar los apadrinadores y él no hacer nada porque él estaba a caballo hasta el momento de montarlo. La gente lo agarra al público. El público salta al alambre y arrincona el caballo en un alambrado y agarra el caballo. Bueno, y después vos te topaste con ese pingo. Sí, yo desde el primer momento dije que yo en algún momento lo iba a montar. En realidad se lo decía a mi hermano, pero no sabía cuándo ni dónde. Después ya me lo habían ofertado a mí, pero yo quería montarlo con el cuero. Y no me lo querían dar con el cuero, me lo querían dar con basto. Y yo no le di mucha importancia. Yo dije, si algún día lo muento, lo voy a montar con grupa. Un amigo mío, Cotiparraguirre de San Cayetano, lo había montado dos veces con la grupa. Y a él se le había caído las dos veces. Bueno, se cayó muchas veces con basto también el caballo. He visto muchos videos. Y me lo habían ofertado en fiestas grandes, como la de Río Colorado. En esa época la fiesta de Río Colorado, la fiesta de la ganadería, era una fiesta, qué sé yo, de las más grandes. Como si te dijera la fiesta del ternero en Ayacucho. Ahí venían los jinetes de todos lados, hasta tropillas de entre ríos, de corrientes, de todos lados. Y me lo habían ofertado en esa fiesta también. Y un día, hablando con Mario Escurdia, me dijo, yo sé que el caballo lo vas a montar en algún momento. No lo monté, organizar la boda de la fiesta y montarlo. Y te parece, le decía yo. Sí, 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 vamos a ver, vamos a hablar con los dueños y lo vamos a alquilar al caballo. Así que un día, fue al año siguiente, en el año 84, porque él tuvo el accidente en el 83. Y en el año 84 fuimos a verlo en el 85, en diciembre, no, en diciembre del 83. Se hizo una jinetedad en Tandil para un cumpleaños mío. Y al otro día, el 31 de diciembre, fuimos a ver el caballo, a Cascallade. Y bueno, Mario salió con el tema de alquilar el caballo y no sé, no quería hablar del caballo del dueño. Estaba a borda lisa en esa época. Que ese hombre se portó bien. Nos trató bien. El otro medio que no quería ni hablar del caballo. Y en el momento de, bueno, de decidir de alquilárselo, nos pidió una plata como si hoy te dijera el valor de 2.000 entradas. Así que lo encerraron al caballo y le digo, ¿lo puedo ver el caballo? Sí, lo trajeron, mandó uno a encerrarlo, lo trajeron. El caballo era muy grandote y pesado de arriba, pero liviano de abajo. Y tenía muy poquita clina. Tenía el tuzo de un caballo liviano más vale, finito. Entonces dije, a ver si me iban a dejar poner la soga. Y dijo, sí, te voy a dejar poner la soga, pero no a los novillos, cruzada en el lomo, sino a media paleta. Y bueno, está bien. Así que Mario había llevado una máquina de escribir, porque en esa época no teníamos mucho, ni teléfono, nada. Así que dice, vamos a hacer un contrato, dijo Mario. Y Bordaliza dijo, no, no necesitamos ningún contrato. La palabra mía vale más que un contrato. Si yo le digo que el caballo lo voy a llevar, lo voy a llevar, pero el valor era un valor de 2.000 entradas, lo que se estaba cobrando la entrada en ese momento. Bueno, salimos, salimos y Mario le dijo que sí, que se lo íbamos a alquilar. Y salimos conversando y yo le decía, Mario, pero es difícil porque es mucho, es un valor muy alto lo que teníamos que pagar. Y en ese momento se cobraban 60 australes, era el momento del austral, estaba Alfonsín en esa época. Se cobraban 60 australes y bueno, al poco tiempo había cambiado la cosa y dijimos, bueno, en vez de 60 vamos a cobrar 100. Así que se bajó la cantidad de entradas que precisábamos para el caballo y bueno, ya arrancamos. Al otro día Mario empezó a hacer publicidad que montaba el zorro, lo montaba yo en Necochea. Y así fue que se hizo el trato y llegaron, a los tres meses monté el caballo y bueno, tuve la suerte de pagar lo jinetear. Y bueno, y además la suerte de que pueda vender más de 2.000 entradas ese día. Jorge, fue algo histórico, hasta hoy en día se sigue recordando esa fecha. Perdón, te dije 2.000. Sí. Más de 20.000. De 20.000. Más de 20.000 entradas. Sí, se sigue recordando la fecha y bueno, por ahí también el dueño ha dicho que el caballo murió invicto. Cosa que nadie le cree porque ahora salieron los videos a callar las palabras que había dicho él o de un libro que hizo. Yo por ahí no me gusta salir a hablar mal, pero si a mí me ha bajado un caballo lo he dicho. No tengo que decir que no me bajó porque si me bajó, me bajó. Y no se cae el mérito de ninguno, ¿no es cierto? Nada, por supuesto. Incluso el caballo cuando me lo sueltan a mí, yo estaba preparado para salir, ya estaba listo y cuando cruzo la mano, el caballo se asienta, pega la sentada y como era tan grande, y ellos lo tenían tan cortito para alargarlo, el palenquero que esté escuchando esto lo va a entender, porque vos con un caballo tan grande y con tanta fuerza y tenerlo tan suave para alargarlo para que no falle nada, en un acentón de semejante animal les quitó. Y bueno, se volvió entero. Yo alcancé a soltarlo al caballo. Y entonces el dueño vino y dijo, bueno listo, ya está, ganó el caballo. Y claro, había 20.000 personas, más de 20.000 personas. Estaban todos calladitos, porque ahí no volaba una mosca, ¿viste? Y le dije, no, pero yo no lo pedí al caballo. Le digo, y los palenqueros son suyos, así que pregúntele qué fue lo que ocurrió. Y fue y habló con el palenquero y dice, me quitó. Y bueno, ahí calladito también fue y lo trajo al caballo. Y ahí ya dieron los micrófonos que el caballo iba de vuelta, que no lo había pedido. Nada, el lío que se hizo y el griterío. Y hay muchísima gente de testigos. Muchos de los que siguen este programa, un montón de testigos, porque fue gente de todos lados. Y bueno, al momento de que invaden el campo, ¿cómo fue ese momento? Esa sensación, digo, ¿qué sentías? ¿Qué se te cruzaba por la cabeza viviendo eso? No, el momento que la gente se metió al campo fue cuando ya los aprendedores me sacan a mí. Claro, no había alambrado. Se había hecho en el potrero de una estancia, en la estancia de La Cachila, a 15 kilómetros o a 10 kilómetros o 12 de Necochea, se hizo un surco con el trattor y el arado toda la vuelta, entonces la gente estacionaba hasta ahí. Pero el sábado ya estaba toda la vuelta llena. Y el sábado no había nada. Y cuando yo muento el caballo que lo jineteo, que Lito Kegan y José Tornai me sacan, el caballo los había gambeteado ya dos veces. Esquivó a los caballos que me andaban apadrinando. Y en la tercera que echa Lito me alcanza a sacar, o José. Y ahí se metió toda la gente, porque claro, no tenía alambre, era fácil entrar. Se metió toda la gente corriendo. Y nosotros, eran varios de a caballo que se habían juntado cuando me sacan a mí y me rodearon de a caballo. Y dimos la vuelta a caballo, toda la vuelta al público, así. Pero veníamos entre la gente, medio disparando. Y yo quería ir al escenario, porque yo no le quería fallar al público. Y entonces me dijeron, no, no, porque no, te van a agarrar la gente por contento, te van a matar, decía, pero no de bronca, sino de la alegría que había. Claro, la emoción. Le digo, pero arriba al palco, lleveme. No, 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 y me llevaron para la estancia al fondo. Y ya agarraba medio que en ese movimiento de gente y la alegría que tenía la gente. Empezó a disparar por un lado y por otro. Nosotros nos fuimos para la estancia y esperamos un rato y ya se empezó a anochecer. Y bueno, la gente empezó a irse. Así que me trajeron después en Anca, venía con José Tornay, yo atrás, con un choqui, visera. Y llegué al auto, había que arreglar todo con los que habían sacado premios, con los animadores. Estaba Mayo Bogorza animando, estaba el Brujo Rosa vallando. Y bueno, había que arreglar con tanta gente y yo quise ir al auto. Y me senté en el auto y me acuerdo que venían, queremos hablar con Jorge, queremos hablar con Jorge. Y me golpeaban el vidrio y yo les decía, claro, yo de anteojo y de gorra visera, yo les decía, nos taca. Y te iban. Entonces, dentro de todo fue gracioso. Pero tardamos un montón en hacer todo eso. Y después que arreglamos todo, yo me iba a Tandil y agarré mi camioneta y estuve dos horas para salir. Por el amontonamiento de gente que había y había una sola entrada y salida. Así que, imagínate, 20.000 personas, no fue fácil salir también. Algo que quizás nunca más has visto, muy poco digo, ¿no? Porque es un público masivo. Yo no, nunca me imaginé que iba, yo pensaba que íbamos a meter 4.000 personas. Y bueno, cuando llegué, yo me había quedado en Necochea esa noche. Y cuando llegué, era de Necochea para el lado de la Gineteada, eran dos filas por arriba de la ruta para el mismo lado. No iban y venían, iban dos para allá. Y cuando llegamos a la entrada, eran dos de San Cayetano para entrar, eran dos filas de San Cayetano para acá, para entrar a la Gineteada también. Sí, la entrada fue un caos, la verdad. Bueno, esa es la experiencia y el recuerdo entonces de aquella fiesta en Necochea cuando te topaste con el zorro. Hablando ahora ya de lo que es Jesús María, bueno, contanos en qué año fue la primera vez que fuiste a Jesús María y cómo llegó esa decisión, bueno, cómo fue tu primer paso ahí para el festival. Y bueno, yo fui a clasificar a La Plata. Había que ganar en La Plata para ir y yo fui a montar en pelo. Tenía que representar alguna institución y representé a la Fuerte Independencia de Tandil, que es un museo. Y bueno, monté el sábado y monté el domingo y por suma de puntos clasificaba para la final. Clasificábamos tres. Y en la final monté un caballo a Tordillo, me acuerdo, grande, que venía a Invito y lo jinetié y gané. Y de ahí te metiste en el festival. Y bueno, el que ganaba ahí iba al festival, sí. Bueno, y cuando te lo encontraste, digo, ¿era lo que te esperabas? ¿Era como te lo imaginabas? ¿Era lo que más anhelabas quizás? Y sí, todo jinete quiere ir a Jesús María. Y sí, yo la ilusión era ir, porque siempre se había hablado de Jesús María y era medio imposible ir. Y después de que pasa el accidente con mi hermano, a mí me anota un hombre de allá, de la zona Azucena. Me anotó en, creo que fue en Alvear o en alguna jineteada de esas, había estado con Omar González, de allá de La Plata. Y bueno, fui y tuve la suerte de ganar y Omar González fue el delegado mío. Incluso él me llevó. Y ya en el camino me iba hablando mucho de que no te va a sorprender porque el pozo es bravo, tenés que ir tranquilo. Y bueno, yo lo fui a conocer de día al estadio, un estadio divino. Pero a la otra noche que empezó el festival entramos ahí y sí, vi, ya sabía yo que iba a haber tanta gente. Entonces no me sorprendió tanto. Y bueno, la primera noche me tocó una yegua de ahí de Santiago del Estero, una yegua overa. Y la primera noche metí 14 puntos. Y bueno, ya te entusiasma, ¿viste? Y bueno, durante todas las noches fui jineteando y haciendo mucho puntaje. ¿No caíste en ninguna noche en el campeonato? No, no. Por suerte no. Bueno, muchas gracias como siempre por hacernos el aguante, por seguirnos aquí en este canal y también por suscribirse a nuestro canal de YouTube, MS Videos, donde pueden revivir cada uno de nuestros programas. Gracias como siempre y de todo corazón junto a Martín Suárez. La semana que viene, no nos fallen, ahí nos vamos a encontrar para compartir más de lo que fue la fiesta del amanecer en Dolores y también vamos a compartir la segunda parte de lo que fue esta terrible nota con Jorge Raúl Aristegui que nos ha llenado de emoción. Muchas gracias a todos por hacernos el aguante. Somos Camperiando. Hasta aquí compartimos Camperiando, el programa más folclórico y tradicionalista. Nos encontramos la próxima semana. Prenda la tele, suba al volumen, el Camperiando al villegó. Hice el programa de Martín Suárez, cosas camperas y canción.